Esta noche por la vida Esta noche sonidos a Cuba Gilberto, Oriel, Fabián Vázquez, San Agustín de Cadepec, siempre Yo soy la reina, dejo a cuando La gente siempre pregunta, que de donde vengo yo Y formo aquí, siempre un rumbón Para los rumberos que saben bailar Se llama la reina del Guaguancó Esta noche La juventud, en Parama Pero siempre a mi me aclama, cuando me pongo a sonar Y con mi orquesta, vengo a tocar A todos los rumberitos de Colombia Y América Especial Pero mira, y formo aquí Siempre un rumbón Para los rumberos que saben bailar Vamos a pasar El Guaguancó Llega la familia Vázquez Eh... Es la reina del Guaguancó Llegó la reina del Guaguancó Es la reina del Guaguancó Es la reina del Guaguancó Es la reina del Guaguancó Sabrosa Es lo más fuerte que con la máquina Para los rumberos que saben bailar Es la reina del Guaguancó Anderle la reina del Guaguancó Para todos los rumberos, soneros, cuaracheros Les traigo ya mi inspiración Y lo que es taflón Que se caiga Llegó la reina del Guaguancó Llegó la reina del Guaguancó Hágalo con sabor, hágalo con sabor Ahí 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 nomás Es la reina del Guaguancó Es la reina del guaguaco Es la reina del guaguaco Te digo soy la herencia de la ropa de Washington mi papá Es la reina del guaguaco No te equivoques, no tomas cuento Que con la máquina del tiempo Ahora te voy Es la reina del guaguaco Échale para atrás Con el ojo arachero Te traigo la inspiración Y lo que está flotando Que se caiga Porque llegó la reina y es Mira como se baila la salsa Sahor Ahí Oye Ataca Ataca Para todos los salseros Ecuador, México, Chimpón, Collado Sahor Y Colombia entera Sahor Ahí 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 Yo soy la reina Oye lo bien como suena mi tambor Que recorre mis penitas A todo el mundo tranquilo Salsa con destino Salsa con destino Tengo con mi salsa y mi rumba Demasiado complemento Recuperando el golpe en la rumba Salsa, Salsa, Salsa Junior Quiñones Ataca, ataca, ataca Si Esta noche con sabor La dinastía pelea Si 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 Yo soy la reina Escúchelo bien como suena mi tambor Que recorre mis penas y da calor A todo el mundo traigo alegría Del fondo de la mamía Tengo con mi salsa y mi rumba Demasiado condimento Recuperan el golpe en la ruta Sabes que estoy en lo cierto Me traigo Para que me sento No me callas Yo soy la reina del Guaguangó Soy la reina del Guaguangó La reina del Guaguangó esa noche